Primeramente ofrezco una disculpa a nombre del senador Salomón Jara, al cual le fue materialmente imposible asistir a esta reunión, aunque yo estoy seguro que eso era su mayor deseo, acompañarlos a ustedes en esta mañana. Y yo, con mucho gusto, estoy aquí en su representación, además como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Y le quiero dar muy especialmente la bienvenida al señor Mohamed Ahmed Lavi, delegado de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, al señor Mohamed Salem, que es el primer secretario de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en nuestro país, que nos acompaña en representación del excelentísimo señor Ahmed Moulay Ali Hamadi, que es el ministro encargado de negocios de la Embajada de la RATS, significa, él es la República Saharaui en México, Autónoma Saharaui en México, quien el día de hoy no puede acompañarnos por encontrarse afuera de la ciudad. Señores, sean todos muy bienvenidos a esta reunión de trabajo. Y antes de iniciar con esta reunión, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer públicamente al canal del Congreso por el enorme esfuerzo que siempre realiza, muy en especial el realizado el sábado pasado, 19 de septiembre, día en que cubrió eficaz y oportunamente la conferencia magistral titulada La Indiferencia Internacional ante la Violación a los Derechos Humanos del Pueblo Saharaui, que brindó el señor Mohamed Ahmed Lavi en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y a la cual no tuvo oportunidad de asistir por compromisos adquiridos previamente en su estado. Como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, la defensa de los derechos del hombre tomó un giro importante porque se empezó a considerar la protección de los derechos del ser humano, dejando de lado las diferencias de raza, sexo, religión y nacionalidad. Así fue que durante la posguerra se quiso establecer un nuevo sistema internacional sobre la base del respeto a la dignidad de la persona, como respuesta a los crímenes principalmente contra los judíos y los japoneses muertos durante aquel conflicto bélico, pretendiendo que algo así jamás volviera a ocurrir. El carácter universal de la UNAM expresa la propia universalidad de los derechos humanos desde su carta, que por cierto el año pasado cumplió 60 años, dado que en su artículo primero, párrafo tercero, menciona la preocupación por desarrollar y estimular el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Lo que nos indica que es obligación de los estados pelar porque a ningún individuo ni a ningún pueblo se le infrinja o se menosprecie sus garantías. Sabemos que a partir de 1970 y más en especial desde 1975, el pueblo saharaui ha sido víctima de la ambición de las riquezas por parte de diferentes potencias colonialistas. Han transcurrido más de 30 años y el conflicto, a pesar del cese del fuego acordado en 1991, no ha logrado ser solucionado, por lo que ese hecho, como una bola de nieve, ha ido creciendo en cuanto a violaciones a los derechos humanos de los saharauis que viven en la zona ocupada por Marruecos. Ante tantas demandas y denuncias, en el año 2005, una misión de Naciones Unidas visitó la zona ocupada por Marruecos, así como los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Sin embargo, sus resultados jamás fueron hechos públicos ante la negativa de Francia, que, como sabemos, es miembro permanente del Consejo de Seguridad. En el informe de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Sahara Occidental y los campamentos de refugiados en Tinduf, se expresan las evidencias sobre abusos cometidos contra la población saharaui en la zona ocupada por el reino de Marruecos. Asimismo, se afirma que el respeto a los derechos humanos de la población del Sahara Occidental debe ser considerado conjuntamente con el derecho a la autodeterminación, ya que su no realización afecta en el disfrute de todos los otros derechos humanos básicos internacionales que son de carácter obligatorio. Dicha comisión hace la recomendación a la comunidad internacional de tomar todas las medidas para asegurar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, ya que las violaciones de los derechos humanos de los saharauis en el territorio ocupado por Marruecos son consecuencia de que no se ha respetado ni concedido el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Así nos resulta muy claro que el concepto de libre determinación tiene una gran fuerza y un carácter definitivo. El Comité de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto su naturaleza fundamental al señalar que es requisito necesario para la plena efectividad de los derechos humanos e individuales, dado que la autodeterminación es un derecho tanto colectivo como individual. Desde 1955 se incluyó la libre determinación como un derecho que debería ser considerado en los Pactos Universales de Derechos Humanos, en el que los Estados que votaron en contra con el paso del tiempo se han ido adheriendo a ellos, lo que hace de la libre determinación un derecho jurídicamente vinculante y de carácter.